Soy de la naturaleza de Santa Barbara Cruz, nacido, criado y viviendo hasta actualmente los primeros años. Me enamoré del instrumento, viendo dentro de otro que lo estaba tocando, lo gustó mucho. Pasando un par de años más adelante, vino un señor de pincha, el muque surfante, a enseñar aquí en Santa Cruz, y él era músico, tocaba bandoneando, lo acababa con bien a piano. Era una columna, tenía una columna, un chico de 24 años, y yo salto de la música a ser, ya lo acompañaban a ese maestro, lo acompañaban a nosotros para apuntarse de la escuela, de todo eso. Y así sucesivamente, íbamos a hablar, bueno, a cantidades de confianza y me expliqué en mi gusto, mi simpatía, que me hizo lo que era llevar a mi casa, la primera de la iglesia. Bueno, como yo llevaba mi guitarra, nosotros me íbamos en la quebrada, en un puesto, y le dices, no había calle, no había nada, había aquí por la banquina del canal, que tenía algo. Pero acá, se cruzaba por la finca, perdón, algo fue allí, había un estanque, para armazenar algo. Bueno, y yo era la columna. Como yo llevaba la grita afinada con el bandoneón, me fue fácil, y me hace, hace tanto, me sentí en el dejeado, saqué la cordión, la guitarra, la poción costaba la guitarra, puse la primera, la busqué, recorré, encontré, puse la primera, así aprendí, cusí, igual. Este, bueno, y así comencé, comencé a manusearla, manusearla, ya la hice a la noche, porque me sonaba, no soy menor, pero sé, que la hice, y así me empezó. Pero el mes, lo descuidé, y no sé que ahora amaneció, ni que ahora salió el sol. Y eso fue, y empiezo, por ahí. Pasaban tiempo, tiempo, hasta que, trabajando, trabajando, así, el pato, me sentí en el dejeado, sacé a uno en pared, hermano, y exhibe a Dios. Y ya empecé, y ya empecé, y ya empecé, pues, después compré una batería, después compré una guitarra, y ya sí, hice mi cojo. Estaba de, temporada, estaba el pato superior, y las hacía toda la cumbia, tal cuanto más que el 40% inferior. Y bueno, con esa suerte recuerdo todo el departamento y parte del departamento de Arabia. Solo, solo, no hay bella suerte en tener un corazón en frente de que me diga que sí, que no. O de suyo, al niño, ahora que ha pasado por él, tanto en la suerte, la oportunidad de que pasa con el presidente del profesor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!